¿Saben cuánto es el 46 por ciento? Es todo lo que consume Argentina de energía eléctrica, pero no tienen llenadera, quieren todo, quieren acabar con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué va a suceder cuando dominen los monopolios? No va a pasar lo que está sucediendo en España, el precio de la luz se va a ir a las nubes. Entonces, hay un mensaje que me envió Beatriz ayer o antier sobre un movimiento en Francia sobre la privatización, que es muy importante, o sea, cómo si se privatiza todo, pues nos convertimos en esclavos modernos.